El título de la película es de 7 años. La película fue dirigida por Roger Welk y salió en el año 2016. La película es un drama ambientado en la actualidad. Los personajes se visten con atuendo profesional y contemporáneo. Juana Acosta interpreta a Vero. Alex Brendumon interpreta a Marcel. Paco León interpreta a Luis. Juan Pablo Raba interpreta a Carlos. Y Manuel Morán interpreta a José Vega, El Mediator. La película trata sobre cuatro socios comerciales que son atrapados por fraude fiscal por el IRS. Contratan a un mediator para que les ayude a decidir quién asumirá la culpa y irá a prisión por 7 años. Un punto control que hizo fue la importancia de la familia. Vero comenzó el fraude para ver a su hermana que estaba de visitar desde Shanghai. Un punto control que se hizo fue la importancia del dinero. Una vez que todos sus socios comerciales vieron que estaba ganando más dinero que ellos que hicieron estafa. Todos se volvieron codiciosos y quieren más y más dinero. Pero esta es una perspectiva universal en la mayoría de las cuartulas. En la película surgió un estereotipo universal de que las cárceles de mujeres son más llevaderas y mejor quedadas que los hombres. Esto está mal, pero saco estas dicas para demostrar que están equivocados y creo que cualquiera que haya visto Orange is the New Black estaría de acuerdo. Si hubiera sido una película estadounidense, creo que la trama habría sido muy diferente. Muchos estadounidenses, especialmente aquellos que son ricos, solo que preocupan por ellos mismos. No veo una película estadounidense que tenga un mediador para ninguna situación, pero especialmente una relacionada con el dinero y la prisión. Más bien serían todos para ellos y la trama de la película sería mucho más complicada con cada socio comercial tratando de enmarcar a otra una vez que escucharan las noticias sobre el IRS.